Yo no daba crédito a lo que me platicaba María Eugenia Valencia esta mañana. Sin embargo, ella se apersonó allá a la colonia Ignacio Zaragoza para cerciorarse de que era cierto. Y sí, es cierto, tronaron los pisos por las altas temperaturas en escuelas y en algunas casas. Vamos a ver la historia que nos platica. El piso de la secundaria José Clemente Orozco de la colonia Ignacio Zaragoza no soportó las altas temperaturas y se levantó, tronando todos los mosaicos del área administrativa. En un video se observa y se escucha el crujir del vitro piso que se rompe con los pasos de la persona que graba, fenómeno que se atribuye al calor extremo que se ha vivido en la ciudad durante los últimos días. Ahora, en el patio de la escuela, ubicada en la calle Laureles, están los mosaicos que ya fueron retirados de la dirección. A través de un mensaje, la directora Silvia Sifuentes Galván aseguró que la Secretaría de Educación, a través del área de planeación, ya está reparando el daño. Gloria Aguirre, vecina de la secundaria pública, aseguró que en su casa también se levantó el piso de la cocina y del patio. Fue un día, yo creo que sería como a las 5, yo entro para el lado donde tengo, mi esposo tiene un negocio, entonces yo entro y piso y se siente la bola, o sea, como una bola, y lo volvió a pasar, dije, ay, y si estaba levantado como 6 cuadros, y los cuadros tan grandes, eran como 6 cuadros, y pues ya mi hijo se puso y los quitó y los acomodó otra vez y los pegó. Y luego, como en la noche, ya andando haciéndoles de cenar y todo, así en la cocina, ahí también, como 6, también de mi cocina. ¿Y es todo por el calor? Sí, sí, solo ventiladores. ¿No ha pensado ponerme un espirro así? No, pues es muy caro. La señora Gloria opina que está bien que los niños terminen el año escolar en línea, porque el calor y la falta de ventilación en los salones puede ocasionarles un golpe de calor, como el que vivió su padre de 78 años de edad. Yo tengo a mi papá que ya es mayor de edad, tiene 78 años, y hace unos 15 días como que le dio un golpe de calor. Le vamos con el doctor porque él ya no podía caminar, no podía caminar, lo había tirado, o sea, ya no pudo caminar, ya no reaccionaba, también su mente ya fue, que ya no escuchaba, ándale, ya no coordinaba, ya no podía hablar, no podía caminar, o sea, completamente perdió las fuerzas, perdió todas las fuerzas, y sí, sí, fue muy... Lo llevé con el doctor y ya me le dio medicamentos, suero y todo eso, y pues es lo que he estado tomando. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Marú Valencia.